Al cabo del día 31 de marzo, 17º día de confinamiento por el coronavirus en España, vemos en esta gráfica cómo el número diario de nuevos casos, aunque parecía que empezaba a bajar, todavía ha arrojado un nuevo máximo, lo cual hace que la tendencia experimente un repunte, aunque parece que la tendencia es a la baja, cosa que vamos a ver si se confirma en los días siguientes. El número de muertos en el día es encontrado cercano al máximo y el número de recuperados es relativamente elevado, pero no ha sido el máximo. Comparando esta gráfica con la de Estados Unidos, Italia y Reino Unido, vemos cómo Estados Unidos en este momento se encuentra en una situación que podríamos llamar desbocada de crecimiento, lamentablemente. En Italia ya se aprecia una contención, aunque todavía con números relativamente elevados, y en la comparación con el Reino Unido, los números diarios son más bajos, pero con una evolución que todavía resulta incierta. Hablando de números relativos, la tendencia desde el inicio del confinamiento en España, tanto en incremento diario porcentual de número de muertos como de número de nuevos casos continúa la baja. Obviamente el objetivo es que esto se reduzca a cero y todavía estamos a cierta distancia de que llegue ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!